Sobre el incidente registrado hoy 22 de octubre de 2019 en horas de la mañana en el que se incendió uno de los buses que atiende el servicio de transporte escolar en las ciudades de la Alcaldía de Bucaramanga a través de la Secretaría de Educación nos permitimos informar a la ciudadanía que se informó del incidente a la Administración Central a las 11 y 35 de la mañana que el bus afectado cubría la ruta escolar con 25 estudiantes este se encontraba realizando la ruta para transportarlos a la sede educativa donde funciona actualmente la institución educativa Villas de San Ignacio y gracias a la oportuna reacción del conductor los 25 estudiantes fueron puestos a salvo sin sufrir afectaciones en su integridad Ante este incidente desafortunado desde la Secretaría de Educación he exigido a la firma contratista Transportes Calderón un informe completo sobre las causas del siniestro y la certificación del correcto funcionamiento del parque automotor cabe mencionar que en el contrato suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga se contempla el mantenimiento en perfecto estado de los vehículos razón por la que hemos solicitado informe a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y al Cuerpo de Bomberos que certifique el estado del vehículo en el día de mañana me reuniré personalmente con padres de familia y estudiantes de la institución educativa Villas de San Ignacio con la presencia de representantes de Transportes Calderón y el supervisor del contrato para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en las condiciones de seguridad que exige la Administración Municipal de la Historia del Cherokee y el mayor asalto de la Universidad de Bucaramanga y el mayor asalto de la Universidad de Bucaramanga Gracias.